Iglesia en el taller de Jesús el Carpintero, Majestad Televisión, Radio Luz y el Ministerio, una voz que clama en el desierto, con su pastor Rafael Rodríguez te presenta la continuación del trabajo encomendado al pastor Rafael Rodríguez dándole un seguimiento el pastor Marcos Ortiz visitamos el hogar de esta hermana en la aldea Nacahuil donde nos invitaron, entramos y oramos aún por la hermana que bueno que estás conmigo recorriendo las calles de San José Nacahuil hemos o vamos con rumbo a una tienda donde estaremos ministrando la palabra Señor a este varoncito el cual había una tremenda necesidad estuvimos ministrando la palabra y Dios en su infinita misericordia tocó la vida de este varón en esta tienda el Señor por medio de su palabra estuvo ministrando el corazón de una manera muy, muy especial mire usted como este varón es quebrantado por la palabra del Señor hay mucha necesidad en Guatemala y el Señor me envió a continuar un trabajo encargado a nuestro pastor Rafael Rodríguez desde hace mucho tiempo le dijo el Señor a nuestro pastor yo tengo un pueblo especial para hacer un trabajo especial y yo te uniré a ese pueblo y hoy cuando han pasado muchos años Dios sigue tocando vidas y sigue cambiando corazones por eso hermano, hermana, amigo, amiga que estás ahí siempre no te canses nunca nunca de orar por aquellos que están siempre buscando hacer la voluntad de Dios llevando la palabra y donde corazones como este son ministrados por la bendita palabra del Señor el Señor el Señor Cuando ve algo en lo cual puede tropezar, aquello lo alumbra, ¿sí me está comprendiendo? Gracias, gracias a usted que hace posible que las almas en Guatemala estén siendo ministradas por la palabra de Dios. Gracias, gracias a usted que hace posible que las almas en Guatemala estén siendo ministradas por la palabra de Dios. Gracias a usted que hace posible que las almas en Guatemala estén siendo ministradas por la palabra de Dios. Una voz que clama el desierto.